Únete a nuestras redes sociales y se parte de GEN TV, el canal que te ve. Organizaciones que representan la Mesa por la Soberanía Alimentaria y comunidades afectadas por la baja producción cafetalera, a causa de la arroya, mostraron su preocupación porque muchas familias campesinas pueden estar viviendo ya una situación de hambruna, sin los ingresos que les deja el café y sin tierra que cultivar. El objetivo es levantar el drama humano que hay detrás de esta problemática. Las estadísticas se han centrado en las pérdidas del café, la pérdida económica, cuánto dinero significa, pero no se está viendo el drama humano que hay detrás, las familias que están pasando hambre, el gran riesgo alimentario que hay en el caso de las zonas cafetaleras y de todas estas familias que en muchos casos no tienen tierra y que han vivido del salario, la corta del café. Blanca Pérez es una de esas personas afectadas por la baja en la producción de café y que ya resiente la falta de alimentos. Primeramente le hago al gobierno que nos prueben la ley de la tierra, para poder nosotros sostenernos, porque en mi comunidad de Nahuizalco, pues allá el corte de café ha bajado este año, porque antes nosotros íbamos a cortar, en mi familia hacíamos 40, de 30 arroba 40, y nosotros, para mí me sentía muy contenta porque ganábamos algo, y ahora pues este año que estuvimos cortando, hacíamos 4, 3 arrobas diario entre mi familia. También hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para la ratificación de la reforma constitucional del artículo 69 que declara el derecho a la alimentación como derecho humano, y también a la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria que considera casos como estos en su contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!